Seguí con mi amante, yo te decía tranquilo, quiero descansar de error Hoy se recuerda, quiero que te cuide, que si no le viaje nada más Y con tu recuerdo, cuando te voy triste, de la compañía a mi soledad Quiero que no te sea, solo que seas, pero que te pueda sorprender Te recuerdo largo, de tantas escalas, que alguna de todas te ves Y desde la nada, voy a hablar de todo, y que a mi modo continuar Quiero que los años, sin mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Suscríbete al canal? Y que si no le viaje nada más Que el alma me me echó Muchísimas gracias